El alcalde de Pérez Celedón, Jeffrey Montoya, hizo la rendición de cuentas de la labor de la Junta Vial Cantonal. El presupuesto ordinario para este periodo fue de 2.757 millones de colones, más dineros de los presupuestos extraordinarios 1 y 2, para un total de recursos disponibles de más de 3.023 millones de colones, con gasto real de 2.415 millones de colones y dineros comprometidos asciende a más de 455 millones de colones. Eso implicó tener un presupuesto general para el 2017 de poco más de 3.000 millones de colones para ser invertidos en la Junta a través de la Junta Vial Cantonal y a través de la Red Vial y hacia la Red Vial Cantonal del Cantón de Pérez Celedón. Entonces, el reto sumamente amplio. Dentro de la rendición de cuentas está la distribución de la inversión de los recursos ordinarios del año anterior, donde resaltan los 915 millones de colones invertidos en mantenimiento y mejoramiento de superficie de ruedo. La ejecución 2017 abarcó en cuanto a lo que fue la inversión como tal de un 80% y un 15% que dejamos de recursos comprometidos. Es decir, en la ejecución del presupuesto ordinario y extraordinario, o sea, esos poco más de 3.000 millones de colones, solo dejamos de ejecutar un 5%, que eso es aproximadamente 152 millones de colones. Un aspecto que se destaca es la producción propia que tiene la Municipalidad de Alcantarillas, donde el año anterior se hicieron 1.674 unidades. Programa de Sistema de Drenajes y Puentes. Vemos que hicimos una distribución de casi los 200 millones de colones. Aquí están incorporados el programa de alcantarillas, o sea, lo que es la fabricación de alcantarillas. Aquí están incorporados los recursos para lo que es la construcción de puentes, sean de tipo vehicular, tipo infraestructural, tipo bailey, tipo caja, que ha sido muy usual en nuestras comunidades y que ahí se establece. A esta actividad estuvieron presentes vecinos de las comunidades de Pérez de Ledón, síndicos, miembros de la Municipalidad y el Consejo Municipal.